de que eventualmente podamos preguntar por qué el gobierno es una cosa tan absolutamente disparatada. O es simplemente una fina política. Y habla de Paycamer como no relacionándola con las empresas que transforman esa organización, y habla más como un abstracto. Que intenta rejudicar en el sector privado, en la inclusión, en la crisis que genera su propio modelo cultural. En la inclusión, 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 en la inclusión. Pero que en la inclusión no va a ser aplicado. Es más, diciendo que no se va a reunir más con Paycámaras, diciendo que Paycámaras no va a poder servir como un vehículo para ayudar a sus empresas a conseguir recursos, o que Paycámaras va a ser obviado, o que le recomienda a las empresas que no se apliquen a Paycámaras. Pero no creo que sea la afectación directa a las empresas que son en definitiva, todas las empresas que no se aplican a Paycámaras. O, entonces, tendríamos que interpretar que hay que llamar a la comunización del país. Sería laboral para ti. Es decir, porque, si tú no le vas a dar divisas al sector a Paycámaras, lo que estoy diciendo es que no le vas a dar a la inclusión. Es una de las divisas a la inclusión privada. Es una de las divisas a la inclusión privada. Es una de las divisas privadas. Es un país independiente, que es la inclusión. Lo que tú estás diciendo es que no va a haber empresa privada en la inclusión. Y la única manera que se obtuvo es que el Estado va a dar una toma completa del sector público.